Ahora sí, volvemos con los hijos del vecino y se une a este programa, a este debate, Horacio Pérez, Carma Momazos, influencer, youtuber. Ah, muy bien, Carma Momazos. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás Horacio? Bienvenido. Un saludo a todos los que nos están viendo. Así es, vamos a estar hablando de un tema que sin duda alguna siempre es polémico, mucho más cuando algunas personas agreden a otras o perjudican en realidad la tranquilidad social, entonces se ve y salen comentarios de que hay que intervenir las redes sociales, hay que controlar las redes sociales, tal vez de alguna manera hay que regularlas. Queremos empezar justamente con Horacio. Horacio, ¿para qué se crean o se crearon las redes sociales? Horacio Pérez. Para mí es, son creadas para facilitar la comunicación entre seres humanos, era un poco más complicado en el pasado comunicarse, era mediante cartas, luego ya vino el teléfono y distintos medios de comunicación, y ahora las redes sociales son más, se podría decir que tienes el feedback instantáneo de la gente, que por ejemplo puedes enviar un mensaje de acá a la China en medio segundo, menos de medio segundo, y eso es muy útil para la humanidad, es exactamente para facilitar la comunicación. ¿En qué momento y por qué las redes sociales han cobrado tanta importancia? Yo creo que en el momento que los medios de comunicación cotidianos ya se han quedado un poco más pequeños al lado de que la gente quería expresarse más, por ejemplo, un pintor que quería mostrar su obra tenía que ir a la tele, tenía que ir al periódico, y hoy en día el pintor la pone la foto en las redes sociales, y eso puede llegar a ser viral, puede ser visto por cualquier persona del mundo, y ahí es cuando las redes sociales son más explotadas. Gracias. Y realmente es increíble que tenemos este programa para hablar de las redes sociales, y lo que nos indica la información es, no, más allá de eso, es lo que menos se ve, digamos, lo que menos sobresale en las redes sociales, por lo menos en Bolivia, y lo que nos lleva a este programa. ¿Por qué? ¿En qué momento para ti, Gabriel, las redes sociales toman más fuerza en Bolivia y en la actualidad? Tengo preponderancia, creo yo, fundamentalmente por su sentido también etario, ¿no? Yo tengo a mi hermano de dieciocho años, y bueno, él para todo el tiempo, y él es mi cable a tierra con la actualidad, digamos, ¿no? Y bueno, creo que también la juventud, los nuevos jóvenes quieren tener, como lo dijo Horacio, la información instantánea, comunicar lo que ellos son y lo que ellos transmiten y lo que ellos quieren comunicar, vale la redundancia también de forma instantánea, recibir interacciones, y fundamentalmente esto, ¿no? La televisión, la radio, la prensa escrita, es unidireccional, o sea, yo elaboro un mensaje y pum, te lo doy. En cambio, las redes sociales se caracterizan por la interacción. Yo te doy un mensaje, pero también recibo tus comentarios y me retroalimento de esa forma. Otra función característica, digamos, de las redes sociales es, más allá de su inmediatez, el hecho también de la informalidad, digamos, ¿no? Tú puedes transmitir un montón de ideas, así como te las estoy hablando ahorita, ¿no? No necesito pasar por filtros de edición, por filtros de, qué sé yo, que me maquillen mejor, que me pongan modular la voz en la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, los medios convencionales han ido quedando cada vez más chicos y los medios emergentes son las herramientas que tenemos actualmente, que son las redes sociales, ¿no? Y creo que también tiene una fuerte preponderancia etaria generacional. Marcelito, ¿en qué momento las redes sociales dejan de ser un beneficio para la sociedad y comienzan a hacer un perjuicio, en realidad? Ya entran a causar polémica, a causar daño a ciertos grupos sociales. Bueno, comparto, ¿no? El tema generacional, obviamente, y hay que también darle paso y permitir y decirle que las redes sociales es el cable a tierra, ¿no? De los medios convencionales, como decían, el tema de la televisión y el periódico, las redes sociales se convierten en el cable a tierra y te da la realidad, ¿no? Yo creo que de ahí empiezan a aprovechar y alguna gente empieza a aprovechar justamente a intervenir y a mentir, sobre todo, ¿no? Y no, tampoco vamos a ir con mentiras de cocina o con chismes, ¿no? Pero sí pueden ver los fake news y noticias, ¿no? Que obviamente pueden alarmar, ¿no? Y habían ejemplos hace mucho tiempo en algunos debates, el tema de la posverdad, obviamente, y también el tema este de que, bueno, si una señora cree de que un artista ha muerto, ¿no? Y la señora se la cree y obviamente va a compartir con toda su familia, con toda su gente. Y creo que ahí es donde empieza a quebrarse las redes sociales, ¿no? Cuando empieza a manejarse malinterpretadamente y obviamente utilizando las mentiras de una manera, bueno, no arbitrarias, pero sí que puedan dañar, ¿no? Cuando se dejan de ser objetivos en las redes sociales, Horacio, según la experiencia que tienes o que viste, ¿cuál es el punto más peligroso de una red social? El punto más peligroso de una red social, depende para la persona que dé el mensaje. ¿Para la sociedad, por ejemplo? Para la sociedad. Yo pienso que las redes sociales en general, o en sí, los medios de comunicación en general, cuando ya son masivos, siempre tienden a tener su lado oscuro, se podría decir. Porque la televisión nació obviamente para informar, para mostrar a la gente qué está pasando hoy, pero ya que la televisión se volvió tan masiva, empezaron a hacer programas de televisión basura, igual que mostraban el morbo a la gente, cosas así. Y incluso en las redes sociales todo empezó con informar, socializar, y hoy en día igual están naciendo programas, entre comillas, que abusan del morbo de la gente, como ser eso de descubrir fieles, que no sé qué. Que esa es la vida personal de otra persona que esté en México, se puede decir, pero tiene millones de visitas, que está abusando del morbo de la gente, de ver cómo reacciona, con quién le engaña, qué ha pasado, de gente que ni conocemos. ¿Y el tema específicamente de las redes sociales en el Facebook, digamos? En el Facebook, claro, siempre va a estar el tema del bullying, del abuso. Antes era de persona a persona, que llegabas, detectaban tu recreo, y ya estás haciendo bullying. Pero ahora hay algo que es el ciberbullying, que es un poco complicado, que es básicamente el amedrentamiento de una persona en sus fotos, incluso llegan a difamar a esa persona y repartir fotos de esa persona editadas igual. Y esto va de la mano de todas las redes sociales. Vienen, ponte en Facebook, y hay la foto, y la mandan en WhatsApp, hacen memes con esa persona, y ahí ya se desvirtúa todo lo que, el núcleo de las redes sociales quiere comunicar, y ahora está comunicando para dañar. Siempre hay, cuando hay gente mala, busca el medio posible para dañar. Hablando justamente en torno a esto de la objetividad de las redes sociales, y cuánto daño puede causar el mal uso de estas, cuán necesario es regular o controlar las redes sociales. Y va, creo, la pregunta para, tanto como para Horacio, para Gabriel y Marcelito. Bueno, a ver, quizás desde una perspectiva también jurídica puedo aquí aportar, en el entendido de que las redes sociales son la exteriorización o la prolongación de tu personalidad, ¿no? Así como es él, también es en sus redes sociales. Se da muchos casos en los que te presentas, digamos, en tus redes sociales como una persona totalmente diferente a la que eres en el mundo real. Y eso también es una, una, que se está desvirtuando, digamos, en las redes sociales, cuando debían mostrar quién eres efectivamente y llegar con tu personalidad a la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero tratamos de engañar a las personas. Ahí creo que también en redes sociales no tenemos que ser ingenuos. Así como se sanciona, qué sé yo, se sanciona en el mundo analógico real, la trata y tráfico de personas, se sanciona el racismo y toda forma de discriminación, se sanciona la difamación y calumnia. ¿Por qué en redes sociales no? O sea, es como que en redes sociales todos son libres de difamate, calumnia, de lo que decía el compañero acá, ciberbullying y demás, incluso de levantar falsedades. Te dan también, ¿existe trata y tráfico de personas en redes sociales? Todos responderemos que sí, ¿no? Existe, es evidente, es una realidad. Que existe también racismo y toda forma de discriminación en las redes sociales, sí, pero no lo sancionamos. Entonces, no creo que, no creo en esa, digamos, panacea que te dicen, no, quiero regular las redes sociales, así como en China, no nos van a dejar ni tener Facebook, digamos. No creo que sea así, ¿no? Sino que muchos países pioneros y de vanguardia en normativa jurídica relacionada al mundo cibernético, ven y virtual, ven y preponderan que se cometen delitos e identifican delitos que se cometen también en el mundo virtual, que también de cierta forma tienen que ser sancionados porque afectan el desarrollo de las relaciones sociales normales, ¿no? Porque si te hacen buen y netito del tiempo en tus redes sociales, ¿te va a afectar en el mundo real? Obviamente que sí, ¿no? No es lo mismo que te mate tu personaje de Fortnite, eso no pasa nada porque no te estoy matando en el mundo real. Bueno, vamos contigo, ¿se tiene que controlar en Bolivia las redes sociales? Bueno, el tema de regular las redes sociales creo que va en contra, o sea, rompe este tipo de democracia, ¿no? Y en este caso las redes sociales, y lo que le molesta al gobierno y obviamente a Generación Nueva, es de que no puede regular, obviamente, o sea, las redes sociales y el Facebook en especial se ha convertido en la lucha y obviamente la defensa de la democracia, en este caso del 21F. Claro, porque la gente ya no sale a marchar, pero sí puede decir las cosas por redes sociales, ¿no? Y qué bien que toca aquí, Gabo, el tema de que el gobierno quiere restringir las redes sociales. Eso es obviamente porque existe un temor, existe miedo, obviamente, en este tema. Y bueno, ellos siempre van a tratar de argumentar como que fueron mentiras, el tema del 21F, ¿no? Pero creo que juega contra la democracia del pueblo, ¿no? Y en este caso son plataformas que se han informado por Facebook, que son cosas que puedes transmitir y puedes decirlas por Facebook, y eso es importante, ¿no? Y no hay que romper. O sea, Horacio, en pocas palabras. ¿Por qué se tiene que regularizar? ¿Se tiene que regularizar? Mira, yo pienso que, Ponte, lo puedes hacer, lo regulas, ya está. La gente se va a dar modos, cualquier otro modo de expresarse libremente. Para mí las redes sociales ha sido algo clave en todo aspecto actual, por ejemplo, en el país, Ponte, yo en mis redes sociales me expreso libremente lo que no tendría miedo a decir en la televisión. O sea, por ejemplo, uno lo dice en la televisión y ya queda como que una mancha, así como que lo has dicho y lo tiene todos y lo han visto todos y ya. Mientras que en las redes sociales es tu libre expresión y es como que al que le gusta lo ve y si no te gusta no lo veas. O sea, estás en libertad de verlo o no verlo. Por ejemplo, yo en mis redes sociales yo hago comedia, yo hago videos de mi diario vivir y todo, pero igual toco temas bastante delicados como esto, digamos, del 21F, que por ejemplo yo estudiamos en defensa de la democracia y todo, y la gente se agarra mucho de eso en las redes sociales. Y ya cuando, Ponte, el gobierno quisiera tomar una decisión de regular esto, que por ejemplo lo que digas en las redes sociales puede contar como un delito y todo, se va a descontrolar, porque la gente es de lo que más está hablando en todo el mundo. En todo el mundo. Si quisieras regular las redes sociales, que se digan, no tomamos el ejemplo de Bolivia, que se digan, en Ponte. Hemos posteado justamente el tema que va a tener, y a propósito de lo que dice Horacio, quiero leer antes de irnos al corte, dos wads, que son, Cristina ya no está ahí, que dice, si se controla las redes sociales, los ciudadanos nuevamente tendremos que salir a las calles. Eso no creo que sea productivo para los gobiernos de turno, ya sea central o municipal. Sergio Medina nos dice, ningún gobierno, por más democrático que sea, le gusta que los ciudadanos puedan tener libertad de expresión. Por eso esto no debería estar en discusión. Y son palabras, digamos, también de la gente que ve. Yo entiendo en el tema de delitos, que por ejemplo ha pasado, en el pasado de, qué sé yo, manejo de pornografía y demás infantil, de personas que no tienen su consentimiento. Claro, ahí puedes aplicar la ley. Y creo que está en proceso un código que están haciendo en contra de este tipo de delitos cibernéticos. Que si es que se segura o se controla, la gente va a buscar motos, ¿no? Y tal vez muchas veces, muchas veces, cuando la gente expresa por las redes sociales, muchas veces vota toda la bronca por las redes sociales y ya no sale a los calles. Más adelante, vamos a continuar, chicos, vamos hablando. Vámonos a un corte. Enseguida continuamos hablando de redes sociales, usos o abusos. ¡Gracias!